Estamos viviendo momentos difíciles como humanidad y por ello debemos ocuparnos solidariamente de nutrirnos en cuerpo y espíritu. Retornar a las memorias para tejer futuros posibles en comunicación con los ciclos naturales de nuestra tierra, respetándola, cuidándola y amándola. La despensa de las agroculturas es una invitación a construir una comunidad virtual que posibilite el encuentro entre generaciones y entre mundos rurales y urbanos, donde compartamos conocimientos, técnicas, habilidades, tesoros, secretos, cuentos y todo aquello albergado de la memoria de personas, familias y comunidades para soñarnos provistos de abundancia como colectividad y progresivamente aproximarnos hacia el buen vivir. Colmemos esta despensa, activemos nuestras memorias y compartamos valiosos saberes para alimentar la vida.